Hola, soy Arianna Guardiola, doy clase de estructuras metálicas en la Escuela de Arquitectura de Valencia y voy a explicar cómo se determina la clase de sección en los perfiles de acero. Para ello, primero haré una pequeña introducción justificando por qué hay que determinar la clase de sección. A continuación veremos el efecto de las solicitaciones y las simplificaciones que vamos a adoptar para pasar a ver los límites de esbeltez de la chapa que establece la norma. Finalmente veremos una aplicación práctica para perfiles doble T, perfiles en L y tubulares. Es necesario determinar la clase de sección de los perfiles de acero solicitados a compresión, flexión o flexo-compresión antes de proceder a la comprobación de los mismos. No es necesario en los perfiles solicitados a tracción, esto es importante. La clase de sección de un perfil de acero depende de la esbeltez de los elementos planos que lo forman, lo que normalmente llamamos alas y alma. Y, por último, la condición de esbeltez a comprobar depende del esfuerzo que solicita cada una de las chapas. Por ello vamos a empezar viendo las distintas solicitaciones. Empezaremos con el caso de compresión simple, donde esta es la distribución de tensiones que tenemos tanto para régimen plástico como para régimen elástico, y vemos que tenemos un ala comprimida, un alma comprimida y el otro ala, que en principio no es importante, también está comprimida. Si por el contrario tenemos una solicitación de flexión simple, en este caso un momento y, momento alrededor del eje y del perfil, vemos que tenemos un ala comprimida, bien en régimen plástico, bien en régimen elástico, un alma flectada, y en principio el otro ala, que está traccionada, no va a presentar problemas de inestabilidad, por tanto no es objeto de nuestra atención. Si las solicitaciones de flexo compresión, un momento y, como el de la figura, y un axil, lo que tendremos de nuevo es un ala comprimida y un alma flectada con una posición de la fibra neutra, que no coincide con el centro de gravedad del perfil. En los casos de flexo compresión habrá que situar la fibra neutra, vale, entonces, para evitar este problema es por lo que vamos a simplificar a continuación las distintas solicitaciones. También podemos tener una solicitación de flexión simple alrededor del eje z, vale, con estas dos distribuciones de tensiones, o flexo compresión con un momento z. Bien, vamos a ver esa simplificación de la aplicación práctica y para ello sólo vamos a considerar el caso de compresión simple, donde tanto el ala como el alma se encuentran comprimidas. Este caso corresponde a la situación más desfavorable, de tal manera que si una sección es clase 1 en compresión simple, va a ser clase 1 para cualquier tipo de solicitación, vale. El segundo caso que vamos a utilizar o que vamos a analizar es el de flexión simple, flexión con un momento i, donde tendremos un ala comprimida y el alma flectado. Bueno, pues vamos a ver los límites de esbeltez de las chapas que establece la norma. La norma establece en la tabla 5.3 del código técnico o del documento de acero, los límites de esbeltez para lo que denomina elementos planos apoyados en dos bordes, lo que serían almas. Mientras que en la tabla 5.4 del mismo documento, los límites de esbeltez para elementos planos apoyados en un borde y libre en el otro, lo que llamaríamos alas. Bien, esta es la tabla 5.3, la que corresponde a las almas, vale, este es el aspecto. Nosotros vamos a ver en principio las dos primeras filas que corresponden a alma comprimida y alma flectada, y un poco más adelante veremos la última fila que corresponde a la sección tubular circular. Pues ampliando las dos primeras filas, vale, vemos que aquí están los límites de esbeltez, vale, donde c y t se encuentran acotados para los distintos perfiles que tenemos en la tabla. Este es el límite de esbeltez cuando el alma está comprimida para secciones clase 1, realmente para almas clase 1. Entonces, este es el límite de esbeltez para clase 1, un límite un poco mayor para clase 2 y uno mayor todavía para clase 3. Si por el contrario el alma se encuentra solicitada a flexión simple, vale, tendremos o bien una distribución plástica o elástica de tensiones, y los límites son 72 veces épsilon para clase 1, un poco mayor para clase 2 y 124 veces épsilon para clase 3. Este coeficiente épsilon, tenemos aquí su valor, depende de la calidad del acero. Esta es la tabla 5.4, son los límites de esbeltez para las alas, y en principio lo que nos va a interesar va a ser la primera fila con las alas comprimidas, vale, que ampliándola, es esta que aparece aquí, con los límites para esbeltez del ala clase 1, del ala clase 2 y del ala clase 3. Hay que tener en cuenta que se entiende por la esbeltez, vale, que está acotado c hasta el radio de acuerdo y el espesor del ala. Bueno, pues vamos a ver una aplicación práctica y vamos a empezar por un perfil doble t solicitado a compresión simple. En el caso del perfil solicitado a compresión simple, tanto el alma como el ala están comprimida. Vamos a empezar con el alma comprimida, y si la esbeltez del alma es inferior a 33 veces épsilon, el alma será clase 1. Si por el contrario la esbeltez es superior, pasamos a comprobar la siguiente condición, que es la que aparece debajo. Si la esbeltez del alma es inferior a 38 veces épsilon, el alma será clase 2. Y si no cumplimos, pasamos a la tercera condición, donde tenemos los límites para clase 3. Si la esbeltez del alma es superior a 42 veces épsilon, quiere decir que el alma es clase 4. Cuando superamos los valores de la tabla, estamos fuera y estamos en secciones clase 4. Y lo mismo hacemos para el ala comprimida. El límite para el ala clase 1 es 9 veces épsilon. Si la esbeltez de mi ala es inferior, el ala será clase 1. Si no, probaré la condición para clase 2. Si tampoco cumplo, cumpliré la condición de clase 3. Y finalmente, si no cumplo la condición de clase 3, es que el ala es clase 4. Bien, pues la clase de sección, de la sección completa, es la más desfavorable entre la clase del ala y la clase del alma. De tal manera que si el alma es clase 1 y el ala es clase 1, la sección será clase 1. Pero si el alma es clase 1 y el ala es clase 4, la sección será clase 4. Bien, vamos a ver ahora el caso del mismo perfil doble T, pero en este caso solicitado a flexión simple. Vale, en este caso el alma está flectada y los límites de esbeltez para almas flectadas obtenidos directamente de la tabla, vemos que son mayores. Entonces, si el asbeltez del alma flectada es inferior a 72 veces epsilon, el alma sería clase 1. Si es superior a 72 veces epsilon, pero inferior a 83, sería clase 2. Superior a 83 e inferior a 124 veces epsilon, sería clase 3. Y superando los 124 veces epsilon, el alma sería clase 4. Y el ala que está comprimida es exactamente igual al ala del perfil en doble T que hemos visto en compresión simple. Vale, se aplica exactamente igual. Bien, otro caso que nos podemos encontrar es el de un perfil en L solicitado a compresión. Vale, este caso es un caso particular porque no tenemos alma y lo que tenemos son dos alas. Bueno, pues en este caso se comprueba si la L es de lados desiguales, se comprobaría el ala más esbelta y si es de lados iguales pues una de las dos alas. Vale, y las condiciones son las mismas condiciones que hemos visto antes para alas comprimidas. Alternativamente tenemos este perfil, el perfil tubular que lo que tiene son cuatro almas y lo que no tiene son alas. Vale, en este caso tenemos un perfil tubular que puede ser cuadrado o rectangular. Si está solicitado a compresión, tanto las almas verticales como las horizontales estarían comprimidas. Lo que haremos será comprobar el alma más esbelta solicitada a compresión. Si por el contrario está solicitado a flexión este perfil tubular, vale, y lo normal que sea es que esté solicitado con un momento en i, lo que haremos será comprobar estas almas horizontales comprimidas, serían equivalentes a las alas, y las almas verticales a flexión. Hay que tener en cuenta que la norma establece, cuando hablamos de los límites de esbeltez, que c, vale, va de este a este punto, que es el canto total menos 1,5 veces el espesor del tubo arriba y abajo, vale, para determinar la esbeltez de las chapas. Bien, por último vamos a ver el caso especial del perfil tubular circular, y en este caso vemos que para todas las solicitaciones, todas las solicitaciones en las que hay que determinar la clase de sección, por supuesto no en tracción, vale, los límites de esbeltez son los mismos. Esta corresponde al perfil tubular que sería clase 1, un poco mayor para clase 2, y esta para clase 3. Y de nuevo, si superamos este valor de esbeltez, el perfil tubular sería clase 4. Bien, además de estas tablas que aparecen en la norma, en la literatura técnica podemos encontrar tablas en las que se clasifican los perfiles en función de la solicitación y la calidad del acero. Aquí tenemos un ejemplo que corresponde al libro de estructuras metálicas de edificación del autor Monfongeonart, vale, y vemos que para 0,275, por ejemplo, los perfiles IPE son en compresión simple, hasta el 220 son clase 1, o todos ellos son en flexión simple, momento en I o momento en Z, clase 1, o en flexo compresión, pues dependiendo del valor del axil, vale, serán clase 1, o con un axil superior a 337, el IPE 270 sería clase 2, etc. Bien, en resumen, la determinación de la clase de sección de un perfil sólo tiene sentido cuando existe el riesgo de que se produzcan fenómenos de inestabilidad, estamos hablando de secciones solicitadas a compresión, flexión, flexo compresión o incluso flexo tracción, siendo necesario conocer la clase de sección para poder comprobarlo. La clase de sección de un perfil depende de la calidad del acero, del esfuerzo que lo solicita y de la esbeltez de las chapas que lo conforman, alas y alma. Si los elementos comprimidos de una sección, estas alas y alma, pertenecen a clases diferentes, la sección completa se clasifica como la más desfavorable. Y por último, sabemos que en la literatura técnica se pueden encontrar tablas en las que se clasifican los perfiles laminados en función de la solicitación y la calidad del acero. Y ya para terminar, os propongo unas recomendaciones bibliográficas, por supuesto la norma, vale, el código técnico que lo podéis descargar de la página web del código técnico, este libro para los conceptos teóricos y una serie de problemas de aplicación práctica en el libro problemas de estructuras metálicas adaptados al código técnico. Pues eso es todo, muchas gracias. 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 Gracias.